Fonzi 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 Es imposible perderte Y así na' más me enamoré Esa carita que no tiene nadie Bailando aquí en el medio de la calle Y así na' más me enamoré Quisiera que esta noche no se acabe Es imposible que te quiera como yo Báilalo, báilalo Ozzy, Ozuna Oh no, oh no Dímelo y Baby, quisiera que esta noche no se acabe Es imposible que te quiera como yo